Es nuevo, dice Lo que pasa es que claro, en estos juegos No te puedes fiar de nadie, tío No te puedes fiar de ni de tu puta madre Con perdón, eh Con perdón A ver, el problema es que tampoco sé dónde estoy yo Vamos a ser Buen samaritano, vale Vamos a A entablar amistades, vale Vamos a entablar amistades Que es importante para la supervivencia Siempre tener amigos, aliados Gente que pueda ayudarte En momentos concretos También puede ser una trampa También se puede pensar Que esto es una trampa Es que el mundo de la supervivencia es muy jodido, tíos A ver que contesta Vale, está llegando, está llegando Perfecto, vamos para Para el Pinecrest Creo, eh Creo que es el rally, eh Creo que el Pinecrest Derby es el rally Claro, ahora el problema es que si alguien ha estado escuchando O leyendo la conversación Va a ser una sangría Va a ser una matanza Pero oye Hay que arriesgarse Bueno, vamos a ver Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Vale, vamos a rodear Vamos a intentar pillarlo de una manera Que nosotros tengamos ventaja Ahí está ¿Se ha metido en el garaje? Sí Va con la linterna, tío No vayas con la puta linterna ¿Hola? ¿Hola? ¿Me oyes? Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, amigo? Amigo ¿Me estás escuchando o no? Va, espérate Se te escucha muy bajito, tío Vale, un segundo Un segundo Un momento Dios, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué? Vale, ta, 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 audio El podipolumen lo tengo a tope ¿Habla? ¿Me ves mejor ahora o qué? Dios, de verdad Te escucho súper bajo ¿Ahora? Un segundo Lo tengo aquí A lo mejor es él, ¿eh? Me extraña bastante Estoy mirando las opciones A ver, habla ahora ¿Ahora qué tal? ¿Me oyes? ¿Mejor? ¿Mejor o peor? Te escucho Un poco más fuerte ¿Whisper? Vale, ese era este, tíos Mira este ¿Qué tal ahora? Vale, ahora sí te escucho más fuerte Ahora sí, ¿no? Perdón Es que lo tenía mal Eres Eres el de La radio, ¿no? El chat La radio Si has escuchado a alguien en la radio Es un amigo mío Que está viniendo para acá Que está igual que yo Y yo soy el del chat Vale, vale Soy un frío Sí, sí Pero pregunta él ¿En qué frecuencia estás? No, no, no Yo me refería al chat como radio Nada, cosas mías Cosas de rolé Ah, vale, vale Oye, te estoy apuntando a ver el arma Simplemente porque Me he encontrado mucho cabrón por ahí Simplemente quería No, no Si querías comerciar o algo Si necesitabas algo Buscando aliados también Si es que no tengo nada Si es eso, es que no tengo nada Vale, vale Tranquilo Es más, tengo Tengo ahora mismo Metal Y una batería de coche Ya no tengo nada más Y un texto de agua Bueno, un refresco Necesitas comida Necesitas comida O refrescos Lo ves ¿Cómo? Que tengo 84 de bebida Y 59 de comida Ahora lo voy inmediatamente bien Venga, te voy a ofrecer algo Vale Y... ¿Qué? Hola, muy bueno Hola, buenas Ahí tienes Hola Irra Hola ¿Tú no escuchas a mi compañero? Sí, sí, sí Hola Por favor Pórtese bien conmigo Que yo soy virgen en esto No me haga daño Tranquilo, tranquilo Se estoy ayudando a tu compañero ¿Vais juntos, no? No sé Porque Tengo sospecha De que me quiere matar Y... ¿Yo? No, no Me está bien Ya te estoy viendo Irra No sospechas, hombre Soy buena gente No te preocupes Espero que sí Porque es que Como se llama la gente Que chupeados Pues antes Mira Esta es la segunda partida Que me he hecho Antes Estaba yendo tan tranquilo Llegó un tío Me dice ¿Tienes algo? Y le digo Si te hace falta comida Tengo Ve a mirar Y conforme le digo esto Va y me pega un escupetazo ¿Sabes? Yo en plan Ya, ya, ya lo sé Pues vale, muchas gracias A ver Yo simplemente Joder Te he dado comida y bebida, hombre Te he dado comida y bebida, hombre Ya, ya, ya Es eso Que ha sido mi primera Mi primera impresión del juego Ha sido esa, ¿sabes? Ya, ya Vamos a salir, eh No nos dispares Sí, por favor Porque no sé No sé dónde estáis Irra Deja de hacer tu tonto ¿Pero qué coño hacéis ahí? Buenas ¿Qué tal? Encantado Arriba las manos No, tranquilo Yo voy a las manos Pero por costumbre No os preocupéis Tú quieres un arma No, Elías Toma Tom, mira Ahí tiene un cuchillo de combate Ahí tiene unos prismáticos Y el mapa, mira El mapa te lo equipan Te lo equipan en el 6 Eh, ¿cómo te llamas tú? Eh, me puedes llamar Rioga, ¿vale? Vale ¿De Rioga, en serio? Escúchame, ¿tú sabes quién soy yo, Rioga? No No ¿Irae? El caníba del Day Z Anda ¿Qué tal, hombre? Hijo de la gran puta ¿Pero qué coño haces aquí? Hombre, pues nada He llevado un tiempo sin venir por aquí Y estoy probándolo, a ver Hostia, el Rioga, tío No puede ser ¿Pero qué cojones? ¿Qué pasa, hombre? Ay, ay, ay Ay, ay Mira, yo me voy de aquí Me voy, me voy Que me va a dar algo Bueno, tío Pues... Pues Rioga ¿Tiene T.S? Nah, sí estoy bien ¿Pero tiene T.S? No, no Llevo Discord Es que nosotros estamos en T.S ¿Sabes? Cuando meto yo el micro Le tengo que dar eco ahí, ¿sabes? No, pero yo me... Ya, 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 no te preocupes Nada, simplemente era por... Joder, que es la primera partida Que me he hecho después de unos meses Y simplemente Era por darte algo O lo que sea para ayudarte Pues muchas gracias, buen hombre El puto Rioga, tío ¿Quieres algo más o qué? ¿Cómo no? Nada, sí estoy bien, sí estoy bien ¿Medicamentos o algo? ¿Seguro? Sí, en eso sí tengo Tengo unas vendas Pues nada, tío ¿Quieres comer algo, hijo? Pero, pero, pero ¿Qué haces aquí, tío? Pero si tú eres de DZ Y el hispano ¿Y el hispano? ¿Dónde está el hispano? Abrirlo ya, cojones Abrirlo ya Es que va, que va Ya no vuelvo Abrirlo ya, por favor Ya no vuelvo Para la beta ¿No vas a volver ni para la beta ni nada? No, no, que va, que va, que va, tío Que va Que va, tío Acabes muy harto de DZ y demás Tú sabes La madre que te parió, tío ¿Cómo me haces esto? No me puedes cerrar el hispano, tío Bueno, tío Oye, es un placer Oye, Irra Un placer volverte a ver Venga Cuidaros, ¿vale? Venga, tío, nos vemos Eh, cuidado Y cuidado por aquí Hay mucho inglés cabrón, eh Cuidado, eh Si os topáis con un inglés Matadlo Porque esos cabrones Tío, os joden la vida ¿Vale? Venga, tío Solo una manzana me han dado Jeje Solo una manzana Vamos a parar aquí en el arbusto A comer algo Nada, esto se ha pondrido Consumir Un par de latitas Vale, tengo vendajes Por un tubo Tengo racks Vamos bien, vamos bien Y un generador Me encantaría comerciar Con el generador, tíos El generador seguro Que alguien lo quiere Yo no Pero Alguien, sí Alguien que tenga una base O algo Necesite electricidad Esa casa es enorme Esa casa Me acuerdo Que lleva la vida aquí, eh Esa casa Está Creo que es la de Sí, ahí La de la secta religiosa La de la cruz Es un clan, creo De aquí Seguramente deben entrar Cada X días Para tocar algo De la base Para que no se les vaya Y ya está Ahí hay otra casa A medio acero Además Ahí hay otra casa A medio acero Tengo primáticos Sí Seis Tío, ¿por qué no? Ahora, coño No sé si vamos a poder Entrar en esa casa Vamos a probarlo ¿Cómo lo veis? No me siguen Hay que cruzar el río Vamos allá No parece que haya nadie Mucho miedo con las trampas Porque suelen dejar Vale, se la señal Suelen dejar trampas Alrededor de la casa Que te putera un huevo Porque te empiezan a envenenar Te empiezan a meter Cardos venenosos por aquí Es una putada Listo Bueno, con un par de hachas Con unos cuantos hachas Y se cae toda la estructura Toda, ¿eh? ¡Oh! Está radiado Está radiado, tíos A ver qué tiene Buah, no tiene nada, tío Esto está más limpio Qué va Esto está limpísimo Vamos a ir a la siguiente casa Esto es Braimor, ¿eh? Esto suele estar plagado De cabrones Que están ahí con la Con la Franco Esperando a que pase Algún Algún incrédulo por ahí Algún Bambi Vale, esa casa parece que está Y aquí hay otra casa Aquí arriba A ver Una cosa, tíos No sé para los que Jugáis más a menudo No sé si alguien lo está viendo Que juega a menudo A este juego Pero, en fin Tengo una duda Cuando jugaba a Miss Created Era horrible El hecho de tirar abajo Una pared No sé si eso lo han mejorado O qué Pero que una hacha Tenías que gastar como No sé Ocho hachas O doce hachas Para tirar una pared ¿Vale? Era terrible Con lo cual No compensaba El rusiar Porque muchas veces La mitad de las cosas No te sirven ¿Vale? Vale En esta casa A ver Trenpalizadas Joder Tiene una buena defensa De todo el río Madre mía Aquí se ponen con la Franco Y a disfrutar Y a disfrutar Enjoy Enjoy francos Pues lo he dicho ¿No? Que antes era Un suplicio raidear Te tirabas ahí Yo me acuerdo Que una vez raideé Una casa En un río Solo por probar ¿Sabes? Era simplemente por Por comprobar A ver cómo estaba el tema Y tal Nada Creo que gasté Diez hachas O algo así ¿Vale? Diez hachas estuve No os miento Cuatro horas O tres horas Porque tenía que buscar Los materiales Tenía que ir a buscar Los hachas Tenía que En fin Un jaleo Cuatro horas Y después crucé la puerta Recogí material Me lo llevé a casa Volví Y me mataron Me mataron en la puerta ¿Vale? Con lo cual Eso era algún tío Que estaba esperando A que volviese Pero tío Es que no compensa Porque es que No sé si en juegos Como Rust Es distinto Si es más rápido Pero me da la sensación Que sí Por vídeos que he visto Hasta me he planteado Jugar a Rust Lo tengo ahí Lo compré Pero ni lo usé Tengo miedo Tengo miedo Que sea como este Que tengas que estar Doce horas al día Jugando Para hacer algo Y eso no va conmigo Doce horas al día Aquí no No tío Bueno Tiene defensas Para el río Pero para aquí no Ah sí, sí Tiene una ventana Tiene una ventana Pero que no me fío nada Una ventana La puerta está ahí Creo Ya han puesto ahí Plataformas Que no sé para qué Ese debe ser el almacén Quizá El de la cochera Ese debe ser la cochera Ahí tienen el coche Fijo No, no se ve nada ¿Ve? Veo un tío Veo dos Ah, no, deben ser Israel Y su compi Sí Van con la internita Por ahí Bueno No sé si seguirlos Por si se meten en líos O lo que sea Echarles un cable Porque van muy Van muy friendly Van muy Muy alegres Y están Y están metiéndose en Brightmoor Está muy tranquilo El server igual Creo que había Cinco personas Cuando entré Hace una hora y media Tampoco Hostia Con la linterna Ahí fuera La de personas Que he matado yo En este juego Por usar las linternas Sobre todo de noche Me acuerdo de un tío Que cogió Iba con leyenda Creo Iba con el canario Creo que está por ahí El vídeo Lo tenéis por el canal Y nos cargamos A uno de noche Porque estaba Con la linterna Todo el tiempo Mirando Mirando dentro De las casas Y tal Está muy tranquilo Brightmoor En general El servidor español Está muy muy tranquilo Si esto fuese el inglés Que están siempre 50-50 Ya sería otra cosa Te encontrarías Un francotirador ahí Otro francotirador ahí Vamos Sería esto Un despeeporre De francos Ahí van Eh compi Cuidado Se ha quedado uno En la casa Estaba ahí arriba En el segundo piso Mirad En el segundo piso Y el otro ahí Vamos a avanzar un poco Porque por aquí Está todo vendido No sé Debería hacer la prueba Quizá Usar hachas Para Para ver si podemos Tirar abajo Alguna A ver cuánto tardamos En estos parches Que han puesto En el tiempo Que llevamos fuera A ver cuánto tardamos En tirar una Una pared Estaría bien Ahí hay otra casa La zona de Lo hice Estás en la ventana Más juegos Si podéis Tener más facilidad Para Para rushear Para combates Y tal Pero bueno A ver Cómo están nuestros amigos A ver cómo están El puente de Braimor El puente sur Ahí hay un huevo de casas Por esa zona ¿Me puedo acercar quizá? A ver Nada Se metieron para dentro Del pueblo Se metieron para dentro Otro caso Era un inmenso Madre mía Creo que tiene esta peña Fijaros esto Qué locura Tienen puentes Barandillas Qué locura Allí al fondo Había otra Otra casa Se me pasó Pero da igual Porque son fortalezas Estos son fortalezas Tíos Y si no Si no venís En plan Con varios Con muchísimas O con un coche Que estire de las Platáformas Esto es imposible Te tiras la vida Te tiras la vida Y aunque tires un muro Está el siguiente Y así Como si fuese una muñeca rusa Hostia ¿Un crash? ¿Un helicóptero? Es la primera vez Que veo esto No tendrá nada Esto Esto no es como Dizeta Que están los helicradas Y que ahí Tienen chalecos Antibalas Y todo el rollo Esto no es igual ¿What? ¿Un lobo? Madre mía Cómo se mueven Tío Cómo se mueven Vámonos 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 Porque esto Mira lo que viene Por ahí al fondo Madre mía ¿Qué dices tío? Hasta ahí llegan Los disparos Estoy jodido No sé que Consiga escapar Madre mía Mira todo lo que me viene Corre Madre mía Los lobos estos Son más falsos Tíos Se mueven en plan Hacen unos teleporters Unos teleporters Teleporters Perdón Que es que no No se puede Me están dañando Me han golpeado A 5 metros de distancia Pero bueno Ok Lo haremos por bueno ¿No? Me han gastado munición Para Que no se cansan Y los ya Pesados Joder A ver que coñazo De bichos A ver si los puedo Despistar aquí ¿Y habéis visto Todo lo que venía Por la colina? Dios Venían de la De la base Venían dos gordos Madre mía Tres más Por ahí Que hay ardillas Bueno Al menos encontré Una flor de salud Eso está bien Bueno Está muy tranquila La cosa El server Prácticamente Es una pena Pero este server Los españoles Están siempre Muy bajos de población Y no No te encuentras Mucha cancha La verdad Siempre ves Casas vacías Pero No ves gente jugando Para Para jugar con gente Tienes que irte A los ingleses A los ingleses A los alemanes A los tal A lo mejor me meto Uno de esos Intento Intento hacer perderías Por ahí Bueno tíos Lo dejamos por hoy Era mi vuelta A mis created Simplemente como toma de contacto Me levanté hoy Y dije va Venga Voy a probar un poco De mis created Me lo instalé Tenía ganas La verdad Tenía ganas De ver que habían puesto De nuevas Tal Nada Está bien Está bien Me lo he pasado Medialmente bien Hacía tiempo Que no me metía Aquí Y nada más Si os gustó Dale un like Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!